Siempre bajaba a la frente a la gente que siempre llamaba sin poderme ver Con el pasado detrás, mirando delante, buscando sin pizca de fe He dormido con fracaso, algunos lo saben y muchos lo quieren saber Esperando a que pase sin manta ni sopa los casos que yo voy a ver Siempre bajaba a la frente a la gente que siempre llamaba sin poderme ver Con el pasado detrás, mirando delante, buscando sin pizca de fe He dormido con fracaso, algunos lo saben y muchos lo quieren saber Esperando a que pase sin manta ni sopa los casos que yo voy a ver No tuve salida suficiente, no se vive con la suerte, todos estamos para reconocer Me ha atrapado el pasado y ahora solo vivo el cadenado, mi mente solo quiere reconocer Escribo pensando en la gente que engaña, la celda que siempre le atrapa Me siento solito al saber que puedo vencer esta gran hazaña Tantas cosas que he de atender Y otras tantas que he de atender Es que el silencio me ha cegado Y ahora vivo atrapado en el pasado Tantas cosas que he de atender Y otras tantas que he de aprender Es que el silencio me ha cegado Y ahora vivo atrapado en el pasado Al otro lado de mi vida veo mala difundida Mentes que digieren ira para sanar sus mentiras Si mi vida sigue viva alzando la convicción Un punto y un objetivo que me sirva de instrucción Tantas vidas que atender Muchas cosas debo hacer Mi camino al parecer Algo más tendrá que ver Sé que yo lo puedo hacer Y jamás he proceder Que el pasado es ayer Vi un lado oscuro Buscando algo duro Bloqueado entre muros Mi pasado con detrasos Deja pasos muy manchados En el olvido Escribo pensando en la gente que engaña La celda que siempre me atrapa Me siento solito al saber Que puedo vencer esta gran hazaña Tantas cosas que he de aprender Y otras tantas que he de atender Es que el silencio me ha cegado Y ahora vivo atrapado en el pasado Tantas cosas que he de atender Y otras tantas que he de aprender Es que el silencio me ha cegado Y ahora vivo atrapado en el pasado Atrapado vivo en el pasado Viendo mis pecados anotados En manos del diablo Sin algún remedio Medicando por libros cristianos Que evitan mi miedo Ese miedo inmenso Que abre puertas a seres malignos Invadido por estos momentos Expulsados del olvido A su vez estoy resentido Con hechos marcados Creyendo que pude cambiarlos Trabajo mi instinto estimativo Me destruyen nombres longevos En mi el pasado aplica supremacía Cautivándome en su era Me reprime Lo imagino como un temeroso crimen En el vivo se hallo y lucho Igual que en la antigua Grecia Como objetivo ingresar al presente Ayer nuevos horizontes Procuro sentar esta mente Y mirar pa'lante Ser un emblemático creciente Más firme Infinidad de aprendizajes Debo aprender Los de la mentalidad De ocupar Quiero saciar Mis de diversidad En tiempos de conocer River Con claridad Mi vida Y no del revés Escribo pensando En la gente Que engaña La celda Que siempre me atrapa Me siento solito Me siento solito al saber Que puedo vender Estalla en asa Tantas cosas que me atender Y otras tantas que me atender Es que el silencio me ha cegado Y ahora vivo atrapado en el pasado Tantas cosas que he de atender Y otras tantas que he de aprender Es que el silencio me ha cegado Y ahora vivo atrapado en el pasado Es que el silencio me ha cegado Certe 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 Certe